Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Debo comenzar este comentario pues agradeciendo la audiencia que tenemos, que nos ha reportado la periodista Yuli Gómez de Dajabón y toda su familia. Debo agradecer a ellos que nos reportan su fidelidad y nos reportan también la cobertura nuestra, que llega más allá de Dajabón porque hay que decir que uno de los éxitos, podríamos decir, que hemos cosechado en el tiempo que tenemos aquí en esta corporación estatal de la radio y la televisión dominicana. Lo ha sido eso precisamente, es decir, poner este canal en, primero, en la parrilla básica de una compañía como Codetel, donde no estábamos, y segundo, poner la señal abierta, la señal por el aire en lugares como Dajabón, donde teníamos una estación pero estaba abandonada. Transmisor, el transmisor de esta corporación estatal de la radio y televisión dominicana, Certebe, de Dajabón estaba fuera de funcionamiento. Y nosotros, pues, hemos puesto en el aire el transmisor de esta institución, no solamente en Dajabón, sino también en Pedernales, y haciendo de tripa corazón, haciendo de tripa corazón, no solamente Dajabón y Pedernales, sino que también la señal abierta, está en el aire y lo estará con mucho más fuerza en San Juan, en donde los equipos que estaban allí se habían, habían sufrido un deterioro tal que habían dejado de operar, sencillamente, la señal abierta. Y digo todo esto a propósito del día de hoy, que es primero de agosto, cuando se cumplen los 65 años de este canal. 65 años de este canal 4, que fue 4, 5 y 12 en algún momento, pero que hoy es solamente canal 4 y que nosotros hemos rebautizado como 4RD, es la marca país. Este canal 4 es la marca país. 65 años está cumpliendo hoy esta institución y si no hacemos una gran actividad como la que siempre se ha hecho aquí, y es porque ese 65 aniversario nos está atrapando, nos está visitando, diríamos, en un momento en el que estamos en remodelación o en remozamiento de la planta física de esta institución. Ya hace cuestión de dos meses quizás, pues, se iniciaron los trabajos de remozamiento de la planta física de este canal 4 y de las emisoras de radio, tres emisoras de radio que también funcionan aquí, Dominicana FM, Quisqueya FM y Radio Santo Domingo, la que fue la voz dominicana y también fue antes, en los 40, 47, por ahí, fue la voz del Yuna, 42, 43, fue la voz del Yuna, porque hoy también se cumplen, o cumplen 75 años Radio Santo Domingo. La radio cumple hoy 75 años también, en la República Dominicana. Lo que antes fue la voz del Yuna, en el 42, se convirtió en Radio Santo Domingo, la emisora de amplitud modulada AN, que sigue transmitiendo hoy igual. Por lo tanto, son dos las efemérides que tienen que ver con esta institución hoy. Son dos, los 65 años del Canal 4 y los 75 años de Radio Santo Domingo, es decir, de la radio Santo Domingo. De modo que, en buen momento, en buen momento, estamos, pues, celebrando estos dos hechos, estas dos efemérides importantes para la radio y la televisión en la República Dominicana. En un buen momento, porque el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, pues, se comprometió, primero, a remozar la planta física de esta institución, que acusaba un deterioro lamentable, acusaba un deterioro lamentable, no solamente aquí, en su planta principal, también sus estaciones en el interior. Las estaciones del interior estaban igualmente abandonadas. Las hemos ido recuperando, haciendo de tripa corazón, haciendo de tripa corazón, puesto que hemos tenido que estar caminando con recursos muy limitados. Porque, como ha dicho el presidente de la República, las necesidades son infinitas, pero los recursos son finitos, es decir, limitados. Por lo tanto, el momento es propicio. Es propicio. Estamos en un momento estelar, probablemente, puesto que hace, hace cuánto tiempo que esta planta física de la radiotelevisión dominicana no era remozada, no era objeto de un remozamiento como se lo merece. Las instalaciones de radiotelevisión dominicana hace tiempo que acusaban un deterioro lamentable. El presidente de la República nos escuchó y ordenó el remozamiento de esta institución. Actualmente, se está trabajando seriamente porque calculamos que en unos dos meses pues se estará entregando al pueblo dominicano las nuevas instalaciones, la nueva radiotelevisión dominicana remozada, remodelada, porque se le cambia la... se le va a remozar toda la fachada, pero no es solamente un cambio de fachada. Estamos hablando de que hay un fortalecimiento de toda la estructura que no se modifica, desde luego, en lo fundamental. No se modifica en lo fundamental, sino que se la remoza y se la refuerza. Se la refuerza en todos sus aspectos. De modo que nosotros que hemos estado este año celebrando, porque nos hemos pasado este año celebrando precisamente esta efeméride, estaremos pues dentro de probablemente dos meses, es lo que se nos ha prometido, sí ya haciendo una celebración en la que nosotros esperamos que esté el presidente de la República reinaugurando esta edificación, este remozamiento tan importante, esta inversión que ronda los 70 millones de pesos, la que se está haciendo actualmente en el remozamiento de esta planta y que toca aspectos fundamentales que darán no solamente nueva vida, sino también prolongarán, prolongarán por muchas décadas más, por muchas décadas más, la vida de estas instalaciones. Nosotros comenzamos desde que llegamos aquí a instalar una nueva programación y esa nueva programación se verá reforzada con nuevos programas que entrarán ya próximamente también en el aire. Y a partir de hoy, tengo entendido, Guillermo, tendremos una serie de programas durante esta semana, unos cuatro programas, cuatro programas que estaremos transmitiendo o difundiendo a partir de esta noche, el primero a las 10 de la noche, sobre la manera en que ha ido evolucionando, cómo es, cuál ha sido la historia de esta planta televisora. De eso estaremos hablando y también hablaremos de las emisoras de radio, no solamente de la evolución del propio Canal 4, de la televisora oficial, sino también de las emisoras de radio, cómo han estado operando y también nos proponemos que no solamente se remose el edificio, la edificación, como ya está ocurriendo, sino que todos los transmisores de radio y de televisión sean también adquiridos. Nuevos ya, tecnología digital que permitirá la reducción de los costos de operación de esta planta radio-televisora, dicho sea de paso. Y finalmente, tal como lo he anunciado en los diferentes encuentros que he sostenido con integrantes de los medios de comunicación o encargados de comunicación de las instituciones estatales y también con los medios, algunos medios de comunicación. A propósito de este 65 aniversario, estamos haciendo todos los, las diligencias, las diligencias que hay que hacer para que un canal como este canal 4 vaya a donde quiera que haya un dominicano en el extranjero, empezando por los Estados Unidos. No hay manera de explicar el por qué un canal como este no está en el mercado de Estados Unidos, no está sirviendo de medio de contacto con los dominicanos y las dominicanas que están particularmente en Estados Unidos donde hay casi dos millones de dominicanos y dominicanas que debían tener entre las opciones que tienen de televisión a este su canal, que es su canal nacional que es la televisión dominicana realmente. Es mucho lo que hay que hacer y mucho lo que hay que anunciar pero bueno de aquí a que nos a que inauguremos el remozamiento de la planta física pues también iremos anunciando cada cada uno de los hitos que nos hemos propuesto dentro de nuestro plan de trabajo. El primero remozar esta planta física ya era hora de que esto dejara de ser la desolación que era de que dejara de ser la institución obsoleta abandonada que era y que se convirtiera en una planta física digna del pueblo dominicano como se lo merece el pueblo dominicano. ahora aparte de la planta física hay que trabajar y seguir trabajando con el fortalecimiento de la señal tanto de televisión como de radio. 65 aniversarios de esta institución y los 75 años de la radio santo domingo nos encuentran por lo tanto en un muy buen momento en un momento de relanzamiento de los medios de comunicación del estado dominicano los medios de comunicación público los medios de comunicación que han sido y son del pueblo dominicano y tendrán que serlo en más de ahora en adelante tendrán que serlo mucho más todavía bienvenido don Guillermo Ricardo Calvente bueno permítame felicitarle le corresponde a usted en calidad de director general de esta corporación y de este canal 4 R y su y el circuito de emisoras de radio celebrar como lo ha venido haciendo su administración desde el primero de enero de este año este nuevo aniversario que bien podría haber pasado un poco por debajo de la puerta de no ser precisamente por los planes en ejecución y por los planes por ejecutar entre otros los que usted ya ha mencionado resulta de alguna manera particular también el hecho de que estemos en un momento en el que se hace evidente y necesario que esta corporación de medios de comunicación pues multiplique su utilidad su utilidad para los y las dominicanas y en particular para la la colonia dominicana inicialmente en Estados Unidos pero además para que también la gente sepa la utilidad y por lo tanto use el medio sepa la utilidad de el portal digital canal 4 RD su señal en vivo pero por demás registro de lo más importante si se quiere de la programación cultural y porque justo en este año y extraño que no lo haya mencionado usted al frente de la empresa ha arribado a un acuerdo importante con el ministerio de cultura con el ministerio de educación con el ministerio de educación de cara a que por igual las frecuencias que fuesen necesarias para acompañar la revolución educativa que lidera el presidente Danilo Medina en el país pues también de inicio en este probablemente en este año y si no en el año próximo a el surgimiento definitivo viable de la llamada televisión educativa dominicana que es un salto cualitativo importante que durante mucho tiempo mucha gente al frente incluso de esta corporación de alguna manera se había planteado como otros tantos usos para los medios de la cual dispone esta corporación eso de por si ya constituirá un hecho histórico y la mejor celebración posible de este 65 aniversario de la televisión de la radio televisión dominicana y el 75 aniversario de la radio santo domingo o sea que en realidad además director permítame felicitarle porque pienso que usted nunca había estado tan bien acompañado con maría montez con maría montez una una foto que presento como parte de la cobertura que nos ha dado esta revista comercial esta revista comercial pero en particular el redactor jorge ramos aquí pues también en nombre de todos nosotros le agradecemos que haya destacado ayer lo hizo severo ribera también del medio que cabe también el agradecimiento también mencionarlo a él así es y en lo que se refiere al acuerdo con el ministerio de educación no lo he mencionado porque ese es un acuerdo que se firmará mañana a las 11 de la mañana mañana será un hecho ya porque pues ha sido convocado por el ministerio de educación ya el los medios de comunicación todos para que presencien testimonios la firma de ese acuerdo que permitirá que una franja de la del ancho de banda del canal digital de esta institución el canal 17 pues sea asignado al ministerio de educación para que en esa franja funcione el canal educativo claro es el canal que va a servir para promover para impulsar para en fin comunicar todo lo que tenga y tiene que ver con uno de los acontecimientos más importantes que tienen que ver con la república dominicana y con la educación que es la marcha de la jornada escolar extendida la la propagación por todo el territorio nacional de la jornada escolar de tan extendida de mañana que de manera que será mañana miércoles a las 11 de la mañana cuando en el ministerio de educación estaremos se produzca el anuncio haciendo ya concretando ese acuerdo claro que sí bueno hay algunas importantes informaciones para mí una muy importante lo es esta de que ya no habrá barcos reparándose ahí en el río osama esa es una noticia importante que ya sacaron ahí ese desguasadero que había de todo lo que había aconteció porque eso es un acontecimiento importante el río los ríos los ríos osama e isabel se habían convertido en un desguasadero de barco solamente era el abandono el desastre en el que estaban aquellos ríos un poco el abandono que uno encuentra así en lugares que han sido dejados a su suerte como lo estuvo esta institución por tanto tiempo por ejemplo a propósito de este aniversario que estamos hoy recordando y celebrando conmemorando los ríos isabela y osama comenzaron a ser comenzaron otra historia en el momento en que el presidente de la república ordenó que la vieja barquita fuera desalojada y ordenó la construcción de una cantidad impresionante de edificios que ya fueron de habitación de vivienda que ya fueron entregadas a esos casi dos mil familias que vivían ahí en la vieja barquita ese espacio fue ya recuperado para el disfrute de los dominicanos y dominicanas de todos y de todas ese espacio fue recuperado fue ya arborizado fue reforestado se le ha sembrado mangle se le ha sembrado en fin todo lo que tiene que ver con esa vegetación que crece a las orillas de los ríos que es lo único que debe haber o fue lo único que debió haber durante toda la vida de esos ríos pero aquí tuvimos unos gobiernos que no miraron para ahí no miraron para ahí mira Ramón permíteme agregar a tu comentario la información porque así de eso dio cuenta ya el equipo de prensa del canal que una cosa trae de alguna manera parejada la otra es el anuncio de que para el primer trimestre digamos del próximo año del 2018 pues entrará en funcionamiento una planta de tratamiento de aguas que son actualmente vertidas al cauce del río y estamos hablando de que son vertidas tal cual tal cual y muy posiblemente son ya a partir del retiro de estas embarcaciones el más importante punto de contaminación y daño que se le hace a esas aguas y esas plantas de tratamiento que está construyendo la CAS una inversión impresionante y un trabajo impresionante como lo ha dicho el director general de esa corporación pero además esto es parte también de del rol del compromiso que tiene el ministerio de medio ambiente para que las industrias en particular las industrias que también vierten aguas que tienen que ser tratadas antes de ser enviadas a cualquier sitio por el daño que provocan esto además trae aparejado el hecho de que se está trabajando en las cabeceras de los en los puntos más sensibles del cauce de las cuencas se viene trabajando con el plan aquel de como se llama ahí están las plantas de tratamiento ahí están las plantas de tratamiento eso es un hito con ocho plantas ocho plantas pero esta comienza y tiene una capacidad importante creo que con esta se van a poder desaguar las las aguas residuales digamos de de alrededor de cuatro mil familias mucho más el anuncio que vi fue que pero me bastaría con que fuera de cuatro mil familias que mucha gente produciendo agua agua negra y en el caso todo esto viene aparejado es parte de un mismo plan que nos permitirá quizás a los que podamos sobrevivir unos años más disfrutar de una rivea del río Osama y del propio río Isabela y y otros eh restaurados recuperados porque cuando se junta entonces la reforestación cuando se juntan estas acciones de eliminación de las fuentes importantes de contaminación pues la naturaleza tiene una capacidad de regeneración que es casi inmediata que es casi automática en algunos procesos no con algunos elementos de estas no pero por sí misma ya basta con que no se le agreda de la manera en que se le ha hecho por cualquier cantidad de tiempo y la naturaleza producirá entonces sus beneficios claro lo que estamos hablando es de la ejecución de un plan exacto de un plan que eh podríamos decir que comenzó con esto ¿no? con las primeras familias dos mil familias que fueron trasladadas de la vieja barquita a la nueva barquita y el segundo elemento de ese plan aunque no sea en ese mismo orden eh lo es precisamente la planta de tratamiento que se construyó ahí en la nueva barquita que es una planta de tratamiento para esas casi dos mil familias o dos mil familias y negocios que va a haber ahí pero hay un un remosamiento una remodelación de Domingo Sabio también que traerá parejada su propia planta también aparejado por lo tanto eh un un trabajo importante de eh de recuperación de recuperación de esa zona del río también o sea es la es la nueva la nueva barquita y la vieja barquita es Domingo Sabio es la construcción de estas plantas estas plantas de tratamiento y es eh la la reforestación en las cuencas altas en las cuencas altas eh agua ¿cómo que se llama el programa? Agua aguas limpias agua agua buena algo así no recuerdo es un programa que fue inaugurado con el padre Leonardo Boff que estuvo aquí en aquel momento eh de modo que estamos hablando de todo un plan para recuperar esos ríos que se enlaza por igual con las acciones de de intervención en todos esos barrios que ya no solo por el tema aguas negras o residuales sino que se apoya en una en un esfuerzo de la de trabajo con las cañadas y además con junto con la cuestión esta de los síndicos la la man comunidad la man comunidad trabajando de manera planificada también para que la población tenga otra 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 manera de manejar eh la basura que que generan que generan los hogares y que ya deberá comenzar a ser clasificada a propósito del plan república limpia eh y esto también es de un impacto inmediato con respecto a las cañadas que es a donde va a parar lamentablemente la mayoría de la del plástico y de la basura de esos desechos que no se que no se degradan sino que si usted lo deja ahí este le existirán más allá de la vida de nosotros ya que eso es un plan importante mira nosotros tenemos ya Guillermo aquí a nuestras dos invitadas del día de hoy tenemos a Miriam Camilo la licenciada Miriam Camilo Reci directora general de educación de adultos y también tenemos a la ingeniera Ángela Margarita Montero Montaz que es coordinadora del departamento de educación laboral ambas del ministerio de educación hablemos de educación por lo tanto con Miriam Camilo y con Ángela Margarita Montero pero permítame un momentito porque usted quiere decir un momentito si no corremos el riesgo simplemente que nos pase el día de hoy mire yo creo que hay que destacar el nombramiento hecho en el día de ayer por el presidente de la república de el economista Jaime Ariti Escudero en calidad de administrador de las plantas de carbón de Punta Catalina que por igual el amigo Rubén Vichara ha declarado por así decirlo desde su rol de vicepresidente de la C DEE ha declarado patrimonio del pueblo dominicano es decir es un bien al que el país en sentido general tiene que abocarse de cara a no solo a que se concluyan sino a que finalmente entren al mercado y puedan ser de utilidad verdaderamente para el pueblo dominicano felicitar a Jaime Ariti Escudero que tiene todas las dotes todas las dotes de profesionales que se pueda tener para ejercer un puesto de esta categoría pero que además es un conocedor del tema eléctrico lo ha estudiado participó como miembro incluso redactor también entre otras cosas de la comisión creada para que se les rindiera un informe al presidente y al país sobre todo el proceso de licitación de licitación o sea que esta noticia tiene también mucha importancia porque se trata de una obra ya en conclusión que estará aún sea a modo de prueba funcionando en el próximo año en el 2018 de tal suerte que ciertamente se cae de la mano de la mata como se dice que había que nombrar a un administrador de esta gran empresa que como digo tiene y tendrá que ser bien administrada muy bien entonces bueno quédese ahí porque vamos a conversar con Miriam Camilo y con Ángela Montero de la Dirección General de Educación y Adultos ambas así que no se mueva de ahí porque de esto hay mucho que hablar que no se mueva no se mueva si no se mueve de ahí en la audiencia